Efectivos de Zona 2 detuvieron a un hombre que entraba a edificios y se robaba bicicletas que estaban guardadas en los estacionamientos. La policía logró vincularlo a otros nueve hechos que sucedieron en la zona de Positos y Punta Carretas. Diego Sebastián Mariño Guimaraens, de 39 años, poseedor de 14 antecedentes penales, fue condenado como autor de reiterados delitos de hurto, uno de ellos especialmente agravado por la pluriparticipación, a la pena de 14 meses de prisión.